Pablo Montero podría estar en serios problemas, emiten alerta de Interpol. Yo no sé por qué inventan tantas tonterías, eso ya es maldado, ¿no? Pablo está sin abogados tratando directamente con la fiscalía. El que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí. Yo no te puedo decir nada. Luego de que se diera a conocer la mañana de este lunes 6 de febrero que el cantante y actor Pablo Montero fue señalado por presuntamente abuelos sexualmente de dos jovencitas en el estado de Chiapas. La información ha circulado confusa y a cuenta gotas. Y es que se difundió que el pasado 20 de enero las autoridades de Tapachula giraron una orden de localización y presentación del cantante para que haga frente a los presuntos señalamientos registrados cuando las jovencitas supuestamente se fueron de fiesta con Montero luego de una de sus presentaciones musicales en la localidad a finales de diciembre del 2022. En el transcurso de las horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que efectivamente existe una investigación contra Oscar Antonio Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, por su presunta responsabilidad en el del de la violación en contra de Jimena N. Pero ya se desmintió que existiera una orden de aprehensión en contra del cantante. La autoridad estatal también negó que se haya enviado una solicitud a la Interpol para que emitiera una ficha roja que ayudara en la localización del cantante de la Piquito de Oro, como se informó de manera errónea en un primer momento. Ahora fue el propio artista quien aseguró que no tiene nada que perder ante esos señalamientos y negó contundentemente que haya incurrido en lo que se le señala. La revista TV Notas logró comunicarse con él y visiblemente sentido, afirmó que va a defender su honor con la verdad. Con sus propias palabras él mencionó, No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, yo no soy así. Y no quiero hablar de eso porque yo no soy así y me conocen. Además, muy sentido, Pablo Montero agregó, En su llamada, el protagonista de El Último Rey, el Hijo del Pueblo, dijo tener desconocimiento del caso y recalcó que no tiene nada que esconder. Tan es así que proseguirá con la presentación musical que tiene programada para el próximo 12 de febrero en Jalisco. Él, con sus propias palabras en la entrevista, agregó, Yo no tengo nada que esconder, sigo trabajando. El día 12 tengo presentación en Jalisco y ahí nos vemos. Me sorprende mucho lo que me están diciendo. Yo no soy eso de lo que me están hablando, me saca mucho de onda. Yo estaba platicando con un amigo de mi padre. Me entra la llamada y me salen con esto. Yo no soy así, nunca voy a hacer eso. Me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente. Me vale m*** lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que soy. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.